Hola mis amigos que tal sean bienvenidos a este nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es Jesús Sánchez y bienvenidos a mi canal no pretendía que el siguiente vídeo que fuera a sacar fuera hablando sobre esto ya que creí que iba a ser un virus que en un par de semanas iba a pasar a la historia como el resto en donde iba a salir la vacuna y todo se iba a controlar y íbamos a continuar con el día a día como siempre ha sucedido pero en esta oportunidad las cosas se han salido de control y algo que pensamos que no nos iba a afectar porque estaba del otro lado del mundo ya sabemos que se extendió más rápido de lo que creíamos y es que este virus originado en China de verdad que es muy pero muy fuerte y se ha extendido se ha expandido más rápido de lo que creíamos en estos momentos 10 países se están viendo fuertemente afectados por esta situación en donde Francia que es el país en donde yo me encuentro en la actualidad es el país que se encuentra en la posición número 7 en donde en la actualidad tenemos 9.132 casos de los cuales hay 264 personas que han fallecido y 12 personas se han recuperado realmente esta enfermedad es muy fuerte y es letal es letal a toda aquella persona que tenga el sistema inmunológico débil que tenga sus defensas bajas es letal para las personas de la tercera edad son las personas que en la actualidad se están viendo muy pero muy vulnerables con lo que está sucediendo en donde muchos países han tomado medidas para prevenir la expansión de dicho virus en donde muchos países nos han restringido la salida donde nos han colocado en cuarentena y en donde muchas personas no acatan estas normas porque muchas veces no las damos de soberbios no las tiramos de vivos de que rompemos las leyes y no acatamos las normas y quiero que sepas mi estimado amigo de que si no acatamos estas normas el virus va a seguir propagándose ya que si dejamos de movernos nos quedamos en casa ya que si no salimos el virus va a dejar de multiplicarse y de esta manera podemos regresar a la normalidad lo más pronto posible que es lo que todos queremos tenemos que acatar las normas si las han implementado es por algo y es por guardar de nuestra salud y evitar de que de esta manera el virus se extienda de una manera más rápido era eso lo que quería compartir como lo dije anteriormente vivo en París en estos momentos vivo en Francia y acá nos han colocado en cuarentena solamente puedes salir a la calle si vas a hacer ciertas actividades como por ejemplo por allá a mi espalda se ve que pasa mucha gente corriendo puedes salir a la calle a pasear a tu mascota como lo pudieron visualizar en estos momentos acá también se puede salir a la calle si vas al supermercado, a la farmacia, al trabajo, a la clínica, al hospital si te sientes mal se puede salir a la calle en este caso yo he salido un momento a la calle y quise aprovechar 10 minutos para grabar esto en estos momentos me dirigía a hacer mercado, a hacer mis compras, algo que es vital algo en lo que debo de salir a la calle si o si pero para poder estar acá tuve que sacar una carta para poder movilizarme en donde sale la dirección de mi casa y dice lo que voy a hacer en estos momentos no estoy rompiendo las normas salí a hacer algo que necesitaba pero quise grabar este vídeo para ustedes ya que me han escrito muchas personas preguntándome que cómo está la situación en París muy bien el día domingo se pronunció el gobierno acá en donde iba a suspender las actividades de los lugares que eran muy frecuentados como lo son museos, discotecas, restaurantes y todo tipo de actividad en donde hubiera mucha aglomeración de gente los lugares que están trabajando en estos momentos son los que venden comida es decir los supermercados o bodegas también están trabajando las farmacias están trabajando los supermercados, los hospitales y estos son los lugares que en estos momentos se encuentran abiertos porque son de verdad de suma importancia y son vitales para nosotros así que ya saben que deben de dejar la malcriadez y quedarse en casa eso es todo, eso es todo, muy pero muy fácil, muy sencillo puedes quedarte en tu casa durmiendo, viendo películas, bueno ahí tienes muchas cosas para hacer en casa limpiar debajo de la cama que está muy sucio, limpiar detrás de tu refrigeradora o sea, puedes hacer mucho en tu casa, de verdad que te puedes entretener dejar tu casa reluciente, pero por favor no salgas, por favor no salgas porque esto de verdad es muy pero muy serio, algo que pensamos que era un juego no lo es, en donde en estos momentos Italia ha pasado a la fase 4 en donde los hospitales se han quedado pequeños ante tantos casos en donde lamentablemente tendrán que pasar por la situación de elegir a quien salvar si salvar a un adulto, a un niño o a un anciano y en este caso no van a salvar al anciano pero es duro y lamentable la situación en donde si tú no acatas todo lo que estoy diciendo y todo lo que te dicen en tu país también pasarán por esto en donde yo creí que en Francia no iba a llegar tan fuerte en donde empezamos con 100 casos llevamos por 9132 y siguen creciendo día a día los números podemos prevenirlo, si podemos hacerlo y como hacerlo, no saliendo de casa si salimos, que sea solamente hacer lo necesario algo que me pareció muy curioso es que cuando salió el dengue el mosquito que lleva por nombre científico de Aedes aegyctis que se conoce muy popularmente como el mosquito pata blanca era el que se encargaba de expandir este virus a las personas que picaba en este caso nosotros somos los propagadores de este virus cuando pasó lo del dengue fumigaban para acabar con esta plaga en este caso que nos exterminaremos acabaremos con nosotros mismos porque déjenme decirles que si no acatamos todo lo que nos dicen vamos a acabar los unos a los otros como muy fácil siendo contaminados siendo infectados con este virus que hoy en día es una pandemia pero también este virus ha ayudado a que el planeta se depure un poco ya no hay mucha contaminación en el aire ya no hay mucha contaminación ni ambiental ni sonora y de verdad que el planeta en estos momentos se está tomando un respiro en estos momentos el planeta está descansando de nosotros porque nosotros mismos somos lo que estamos acabando el planeta nosotros mismos estamos acabando con este mundo entre guerras entre contaminación entre egoísmo entre el ser humano estamos acabando estamos acabando con nosotros mismos espero que esto sirva de lección y de reflexión y nos deje una gran enseñanza que aprendamos a valorar más lo que tenemos que aprendamos a cuidar más a nuestro planeta porque somos y estamos siendo muy egoístas de nuestra parte al no cuidar de nuestro planeta porque quienes se verán más afectados las futuras generaciones ellos son los que se verán afectados ellos son los que no podrán disfrutar todo lo que nosotros hemos disfrutado así que aprendamos a cuidar y amar el planeta que nos acoge y este video era para que vieran que me encuentro muy, muy bien me estoy quedando en mi casa así no quiera lo estoy haciendo me la paso en el de noche duermo de día duermo veo películas como sigo durmiendo pero hago eso estar en casa porque yo soy un buen ciudadano porque yo me quedo en casa y tú lo harás y bueno mis amigos espero que les haya gustado este video que les haya dejado un buen mensaje y nos vemos en el siguiente video chao pues chao chau Gracias.